Muy buenos días, queridos amigos, queridos compañeros, solo un saludo cordial en el estudio y un saludo cordial para todas las personas que ven este gran programa, El Despertar. Esta mañana queremos topar un tema muy singular, que lamentablemente nadie le ha visto, nadie le quiere ver, eso significa el Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional. ¿Qué pasa con los privados de libertad o personas que están presas? Legalmente se llaman PPLs, Persona Privada de Libertad. Esta persona por primera vez, por X circunstancias, cae detenida y lamentablemente no sabe cómo regresar a la sociedad, a insertarse en la sociedad y ese es el camino que nosotros como Derechos Humanos del Codemib queremos y hemos creado un programa, el cual ya le hicimos saber al subsecretario de Justicia y les parece una muy buena idea. Comenzamos con el PPL que es detenido por primera vez, normalmente ellos toman un abreviado, ese abreviado es el 60%, tienen que pagar el 60% de la pena, dejo bien en claro que esto solamente es para ciertos delitos, después de eso ellos pueden salir con un grillete de pie o tienen que salir a firmar en el Ministerio de Justicia todos los viernes. Nosotros lo que queremos que esa cadena después de salir, ellos ya están firmando, vengan donde nosotros, nosotros les vamos a ayudar gratitudamente porque eso no se cobra, a limpiar el récord policial y después del récord policial ya ponerles en la bolsa de trabajo que nosotros le pusimos el nombre de Milusos. ¿Qué realmente hace Milusos? Si el señor era pintor, nosotros le insertamos como pintor en nuestro grupo, pero antes de eso tiene que demostrar fidelidad, responsabilidad y que sí quiere cambiar. Entonces nosotros le pondremos en la bolsa a los que siempre y cuando quieran definitivamente no regresar a la cárcel. También este programa ha sido efectivo en otros países en los cuales ya no han regresado y el problema aquí es de que pasa tres, cuatro meses y ya la primera vez se vuelve segunda, tercera, cuarta y quinta porque no le ofrecemos nada al PPL o a la persona privada de libertad al salir. ¿Qué se le ofrece? Nada. Que salga a la calle y a ver qué hace. Nosotros queremos rescatarle y si tenemos como la casa del inmigrante que es nuestro gran sueño es darles clases motivacionales, si ellos están en drogas, sacales de ese infierno que ellos tienen interno para que puedan comenzar a trabajar. Nosotros vamos a certificar diciendo que es gente de voluntarios del comité y que pueden ir a trabajar en cualquier casa. Cada día más se hace más peligroso que usted ponga a una persona que no conoce a arreglar su baño, su casa, a dejar de ingresar. Nosotros con nuestras autoridades y con la Policía Nacional haremos que esta gente tenga valor y sea responsable y no vaya a cometer ningún error dentro de su casa. Esa es la garantía que nosotros le damos a estos empleados que nosotros los estamos recuperando, que son certificados por nosotros, que nosotros conocemos todo lo que es de dónde salieron, quiénes son y igual haremos llegar a ustedes para que estén tranquilos que el pintor que está en su casa está pintando, no está pensando en hacer algún daño a ustedes. También el Ministerio de Justicia, por medio del señor subsecretario, nos ha pedido que nos juntemos a ellos para nosotros poderles ayudar en todos los talleres que tienen. Una de las mejores situaciones, y son reales, en Sudamérica, en la cárcel de La Tacunga, que es cárcel, pero tiene desde una radio hasta granjeros, cosechadores, fabricantes de ropa, hacen madera, trabajan en muchas áreas y nosotros queremos ser el socio estratégico de ellos para nosotros poder sacar ese producto a la calle. Muy pronto ustedes tendrán el gusto de conocer las grandes cosas que han hecho, a algún momento subiré una foto de una virgen que yo compré, ahí a punto de mano, la señora, yo le entrevisté a la señora que hizo la Virgen de Guadalupe y me dijo que le tomó más de dos años en hacerle, era a punto de cruz. Tienen cosas muy hermosas y yo creo que debemos colaborar con la gente que está en prisión y que está tratando de, por medio de eso, sacar sus cosas. Bueno, este tema ha sido un poquito delicado, espero que tengan la suficiente capacidad de no ofenderse, porque lo que queremos es ayudar a los PPLs, a los que son por primera vez y son cosas leves, gente que tiene cadenas muy largas, nosotros como Comité de Derechos Humanos no podemos apoyarle. Eso sería por ahora todo, les agradezco, hasta la próxima. Gracias compañeros.